Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa más entrañable de Déjate de Historias Televisión. Hoy estoy muy bien acompañada por Naret Pozuelo. ¿Qué tal, Naret? ¿Cómo estás? Bien. Vienes aquí a contarnos un cuento. ¿Cómo se llama el cuento? Las galletitas. Las galletitas. ¿Y de qué va? Pues que era una señora que iba a la parada de tren, pero como el autobús se había atrasado, el tren se había atrasado, pues decidió ir a un kiosco a comprar una lata de Coca-Cola, un periódico y también una bolsa de galletitas. Muy bien. Entonces fui a la parada y se sentó en uno de los bancos. Y un chico estaba a su lado y un chico, el chico que estaba a su lado, cogió un paquete de galletitas y lo abrió. Y se cogió una galletita y se la comió. Uy. ¿Y entonces qué pasó? Y luego la chica enfadada, porque creía que era su paquete de galletitas, coge otra, el chico coge otra, la chica coge otra, hasta que solo queda una galletita. Y el chico la coge la parte exactamente en dos y una parte se la da a la chica y otra se la queda a él. Y entonces ya llegaba el tren y la chica se subía al tren, súper enfadada. Y luego, como quería guardar el periódico, abre el bolso y se encuentra su paquete de galletitas. ¿Entonces no era el suyo el que se estaban comiendo? No. Entonces, ¿había sido súper generoso el otro chico? Sí. ¿Compartiendo sus galletitas? Sí. Madre mía, ¿entonces cuál es la moraleja de este cuento? Que hay que compartir. Hay que compartirlo todo, claro que sí. ¿A ti te gusta compartir las cosas? Sí. Sabemos que tienes un hermano, ¿lo compartes todo con él? Que se llama Gael. Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal es tu hermano? Eh... bueno. Bueno, es muy simpático, ya lo he conocido antes y es muy simpático. Sí. Pero bueno, antes de empezar el programa me estabas contando todas las cosas que te gustan hacer y me estabas contando que ahora mismo estás haciendo una obra de teatro. Sí. Cuéntame otra vez cómo era, qué estáis haciendo. El principito, pero era una versión como distinta, ¿no? Sí, inventada. Inventada. Y entonces tú hacías un personaje que se llamaba... Matilda. ¿Y qué hace Matilda? Eh... pues se ríe un poquito... ¿Se ríe un poquito? Sí. ¿Por qué? ¿Porque...? ¿Por algo de la naturaleza? Algo de...? Eh... porque la naturaleza se estaba rompiendo y... se estaba... eh... haciendo así... entonces no la podían arreglar. Claro. 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 Es muy importante cuidar la naturaleza, que sí. Sí. ¿Y es la primera obra de teatro que haces o has hecho alguna más alguna vez? He hecho una. ¿Cuál? Ya no me acuerdo en cuál... cómo se llamaba, pero era unas brujas que no sabían volar... Ah. Y que sabían aterrizar y las otras eran al revés, que sabían aterrizar, que sabían aterrizar, pero no sabían volar. Entonces las que no sabían aterrizar querían cortar los árboles y lo estaban impidiendo a las otras. Pues menos mal, ¿no? Porque no se pueden cortar los árboles. ¿Y por qué querían cortar los árboles? Porque se chocaban contra ellos cuando aterrizaban. Sí. ¿Y tú eras una de las brujas? Sí. ¿De las que podían aterrizar o de las que no? De las que querían cortar los árboles. De las que querían cortar los árboles. Bueno, qué guay. ¿Y esas obras dónde las haces? ¿En el cole o fuera? En el cole. ¿En el cole? ¿Con tus compis de clase? No, con los de teatro. Ah, con los de teatro. Qué guay. ¿Y te gusta muchísimo? Sí. Pero me has dicho que no sabes si quieres ser actriz, que todavía tienes que pensar muchas cosas. Porque también te encanta tocar el piano. Sí. Y también me gusta hacer otras cosas. ¿Otras cosas? ¿Como cuáles? Gimnasia rítmica, me has contado antes. Gimnasia rítmica. También me gusta mucho hacer... Bueno, pero con lo que tienes ya está muy bien. O sea, tenemos teatro. Tenemos la gimnasia rítmica y tenemos el piano. Bueno, está muy bien. ¿Y gimnasia rítmica llevas mucho tiempo haciéndolo? ¿O has empezado este año? No, este año no. Llevas mucho. El piano sí que lo he hecho este año, pero gimnasia rítmica llevo tiempo. ¿Y en el cole también como el teatro? Sí. ¿Y hacéis un montón de coreografías así? Sí. ¿Utilizáis pelotas o lazos o algo o lo hacéis sin nada? Lo hacemos con cuerdas, con pelotas y con aros. O sea, con todo. Sí. ¿Y cuál es tu favorita? ¿Todas? Sí. ¿Te gusta mucho? ¿Sabes que yo también hacía gimnasia rítmica de pequeño? Sí. Sí. En el cole también y me gustaba muchísimo. Era lo que más me gustaba del mundo. ¿También no hay otras cosas que a lo mejor... El teatro o la gimnasia rítmica? ¿Cuál prefieres? Las dos. Bueno, ahora que tú puedes hacer todo, todo, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces no sabes muy bien qué quieres ser de mayor? No. No. Todavía tienes mucho tiempo para pensar. ¿Por qué cuántos años tienes? Siete. Siete. ¡Guau! Qué guay. ¿Y te gusta el cole? Sí. ¿Sí? ¿Sacas buenas notas? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y de ir de vacaciones, a qué sitio te gusta ir? A Valencia. ¿A Valencia? ¿Vais mucho a Valencia? Y a Huesca y... ¿A Huesca también? Sí. Qué guay. ¿Y qué te gusta más, la montaña o la playa? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y en Huesca qué sueles hacer? ¿Vas a hacer alguna ruta? ¿Andáis mucho? En Huesca. En Huesca tengo amigos y juego con ellos. ¿Juegas con ellos? En la plaza. En la plaza. ¿Y a qué juegos sueles jugar? Con Valencia. ¿A la comba? ¿Jugáis a la comba? Sí. ¿Y a las cartas o algo así? No. No, no. Eso ya no... ¿Y al escondite y juegos así de pillar? Sí. ¿También? Esos son los que más te gustan, que estás sonriendo. Sí. ¿Pero te gusta esconderte o te gusta buscar a la gente? A mí... las dos cosas. ¿Las dos cosas? Bueno, está muy bien. Sí. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito más del cuento que nos has traído, el de las galletitas, porque has elegido ese cuento. ¿Es tu favorito? No, es uno de mis favoritos. ¿Es uno de tus favoritos? Sí. ¿Y cuáles más son tus favoritos? Por ejemplo, también tengo otro, que a lo mejor lo cuenta mi hermano. Sí, porque a lo mejor viene un día tu hermano, ¿verdad, Gael? Que antes hemos hablado de él. Y yo también... Me gusta mucho uno que nos leía mis profesoras de teatro. O también me gustan otros y también... bueno, muchos. Muchos, muchos, bueno. Eso está fenomenal, que te gusta mucho. El diario de Greg. ¿Cuál? ¿El diario de Greg? Greg. ¡Hala! Eso no lo conocía. ¿Y de qué va? Pues que es un niño, que también hay películas, que es un niño que se llama Greg, que tiene dos hermanos, uno pequeño y otro mayor. Y entonces, tiene un mejor amigo que se llama Raúl y entonces hay una maldición del queso. ¿Una maldición del queso? ¿Que no pueden tomar queso o qué? Que no, que si lo pisas o te lo comes, tienes la maldición. ¿El queso? ¿Y en qué consiste la maldición? ¿Qué les pasa? Pues que nadie quiere estar contigo. ¡Ah! Es una maldición horrible. Y siempre, bueno, hay distintos libros, me imagino. Sí. ¿Sí? ¿Y a ti te gusta mucho leer? Sí. ¿Sí? ¿Has visto las pelis y los libros? ¿Y qué te gustan más? ¿Los pelis o leer los libros? Leer los libros. Leer los libros, ¿verdad? Te lo imaginas tú y mola más, ¿a que sí? Sí. ¿Y hay más maldiciones con Greg o no? ¿O ya con la de que eso tienes suficiente? Y luego también hay otros que es la noche de Halloween y entonces viene y como van a una casa maldichosa que se lo dice el hermano este para que no vaya. ¿Y van aún así? Eh, no. Para que no vaya. Y es que él no tenía nada, pero le cuenta una historia de miedo para que no... Para que no vaya, para que no vaya a la casa, para asustarle. No, porque como les había dicho Grejas, hermano, que había muchos caramelos y que iban a ir ahí, pues es que quería ir, él ahí y le estaba contando la historia que se la había inventado para... Para ir él a por los caramelos en vez de su hermano. Sí. ¡Hala! ¡Qué trampa, ¿no? Sí. ¿Y al final quién va? ¿A la casa los dos? Eh, al final va Greg y el hermano no, pero hay chicos que van a otras casas, pero hay chicos que les atacan con un coche. ¿Con un cuchillo? Coche. ¡Ah, con un coche! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Joder! Y menuda historia, ¿no? Sí. ¿Y todo por ir a recoger caramelos en Halloween? Sí. Muy bien. ¿A ti te gusta recoger caramelos en Halloween? ¿Pides caramelos? Sí. ¿Sí? ¿Por tu zona, por donde vives? Y sí. ¿Y te disfrazas? Sí. ¿De qué te gusta disfrazarte? De bruja. ¿De bruja? ¿Como en la obra de teatro que hiciste? Sí. ¿Utilizas el mismo disfraz? ¿O otro? Porque también voy a hacer... Ah, ¿vas a hacer otra también? Sí, voy a hacer... ¿De brujas también? No, porque yo soy Matilda, entonces me tengo que disfrazar. Ah, Matilda es una bruja en el principito. Sí. Ah, vale, vale, vale. Entonces te encanta disfrazarte de bruja. Sí. ¿Y cómo te disfrazas? ¿Cómo es el traje? Pues tiene un gorro y un traje y voy a Halloween y digo truco y tal. ¿Y te dan caramelos o te dicen que no? Me dan caramelos. Te dan caramelos, sí. ¿Y en la cara te pintas algo o nada? A veces es que no me gusta pintar. ¿No te gusta pintarte mucho? Pero un poco de colorete y tal, como te han puesto hoy, que te han puesto súper guapa. Sí. Sí, eso sí, ¿verdad? Sí. Y no te pones así, eres de bruja guapa, ¿no? No de bruja con nariz y verruga, no. No, de bruja buena. De bruja buena. Ah, bueno, claro, claro. Bueno, qué bien. ¿Y cuándo vas a estrenar la obra del principito? ¿A final de curso? Sí. ¿A final de curso? No, sí. ¿Y a quién se la representáis? ¿A los padres o también a más niños de tu cole? A mi... a... bueno, a todo el cole. ¿A todo el cole? ¿Y no te pones nerviosa cuando tienes que interpretarlo? Bueno. ¿Un poco? ¿Un poco? Pero luego se te pasa enseguida, que sí, en cuanto sales, en cuanto empiezas a actuar, además estás ahí con tus compis del cole, que eso tiene que estar súper guay. Sí, porque voy con gente a teatro. Vas con gente a teatro. ¿Y cuándo ensayáis? ¿Cuándo preparáis las obras? ¿Enseñamos las obras? Pues ya estamos empezando esta. ¿En los patios o después del cole o cuándo lo ensayáis? Cuando tenemos teatro y a veces intentamos, las niñas de teatro, reunirnos para hacer la obra. Ah, ¿también ensayáis por vuestra cuenta? Sí, en los patios. En los patios, claro, eso está muy bien. Así lo preparáis mejor, ¿no? Sí. ¿Y quedáis todos, todos, todos en el patio o hay alguno que se escaquea y prefiere jugar? Porque como estamos haciendo dos obras, las mayores, como están en el otro patio, las hacen juntas y es más difícil un poquito. Tenemos el mismo nivel. ¿El mismo nivel? Sí. Qué guay. ¿Y os lleváis bien con las mayores? Súper bien. ¿Os cuidan? Sí. Bueno, pues eso está muy bien. Oye, Naret, ya estamos terminando el programa, que se ha pasado súper rápido. Sí. ¿Que sí? Pues ya no queda absolutamente nada de tiempo. No sé si quieres contarme algo que no te haya preguntado o que quieras decirnos. ¿No? Yo creo que hemos hablado un montón de cosas. Sí. El cuento me ha encantado, por cierto. Perfecto. ¿Otro día igual vienes y me cuentas otro? ¿Te apetecería? A lo mejor. ¿A lo mejor? Bueno, eso puede que sea un sí. Sí. Pues me voy a quedar con eso. Naret Pozuelo, muchas gracias por estar conmigo hoy y por habernos traído este cuento precioso y, bueno, por dejarnos conocerte un poquito más. Te esperamos aquí cuando quieras, ¿vale? Vale. ¿Vale? Bueno, y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en esta sección, que como pueden ver es preciosa. Preciosa, mientras llega otra entrega de Un Cuento para Ti, les dejamos con Déjate y Historias Televisión. Hasta luego. Así, miras, adiós. 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 Adiós.